Creo que estamos cerca, tenemos que llevar esa cura a través del sistema y luego Osea que estamos perdidos. A lo mejor se quedan muertos. A lo mejor es una misión optativa. ¡Puede la cura en el aire! ¡Te matamos rápido! Cada arma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, eso sí que ha sido él. La SID puede... Puede rastrear esta habitación desde la normandía. Insertar cura, que no tengo, ¿verdad? ¡Ah, sí, lo tengo! ¡Ah, qué guay! Oye, ¿quién está disparando? ¡Hombre! Falta de respeto. Tú para allá, tú para allá y yo para allá. Algún día. Joder, cómo le gustan los misiles. Gracias. Ha muerto pero la revivo. A por ellos, tigre. Gracias. Vale. ¿Y ahora qué? Esto continúa. Creo que me estoy metiendo donde no me llaman, pero vamos a matarlo todo. ¡Ah! Su puta madre. Gracias, Kasumi. ¡Macho, siempre estás ahí para salvarme! Y él me dijo. Espérate. Ah, vale. Pues estoy haciendo lo que tenía que hacer. Tengo que irme al otro lado. Hostia puta. A ver como les gusta mi escopeta. Mata a ese. Ya está. Vale, ya lo voy pillando tranquilo a esto de matar sin que me maten. Joder, hay más. Joder, hay más. Joder, con los putos misiles. Vale, y si podéis hacer los poderes cuando os lo mando, macho, estaría también bien. Los eliminaríamos más rápido. Vale. Joder, con los tontos del fuego. Kazumi la va a matar a ese. Perfecto. No, porque siempre hago un tonto al fuego, macho. Estos son los que me joden. Creo que voy con pipa ahora. Sí, me han cambiado. Se me ha dado que gastar la escopeta. Pues ametralladora. Vale, ventiladores. Todos a volver. Se ha cerrado la puerta. Oye, si me devuelven sin tener que volver, yo cojonudo. Menos paseo que me doy para atrás. Sí, hemos vuelto con Mordi. Pff, bueno, Shepard. Thank you. Los batarians me hubieran matado. En un segundo ahí, pensaba que los iba a disparar, incluso después de que me dejan ir. Lo pensé. Vamos a trolearle. No sé, su escala moral me parece correcta, pero la forma que tiene de hablar y que sea un hombre. Hombre, hormiga. ¿Vendrás conmigo? Eh... Me falta por encontrar a uno todavía. Yo voy a mirar un momento. Yo... Yo te conocí. Desde el apartamento. Te encontré. Te hablaste más de lo que me, ¿verdad? No. Te salvaste mi vida. Vale, o sea, pulsa el círculo para finalizar la misión. Pero eso a dónde me devuelve. Wow, menos mal que no lo he finalizado. Aquí hay muchas cosas gratis. Claro, que no sé para qué me sirve la mitad de estas cosas, pero para mí. Pues los minerales todavía no sé para qué sirven. Supongo que podré... No sé, desarrollar tecnología para la nave y necesitaré minerales para ello. ¿Tú me haces algo más? Vale, nada. Oh, hay botiquines y cosas gratis. I'll take it. Pues nada, bastantes cosas gratis. Está bien. Vale, el armero. Y esto ya lo vi todo antes. Es así, ¿cómo que se...? Ah, no, no. Eh, ahora está abierto. Bueno, venga, vale. He subido el nivel. Se ha reclutado, eh. Se ha conseguido el cañón manual Carniflex esta. Vale. Cosas raras que tendré que ponerme. Elemento cero. Y sale el motor. Vale, el caso es que todavía me falta por encontrar aquí a uno, ¿no? Me falta el profesor, ¿vale? El profesor lo tengo. Que ahora me habrá desbloqueado nuevas cosas en la nave, que tardaremos media hora en mirar. ¿Y no me vas a otro logro por el otro, tío? ¿O ya me lo debía dar antes? Perdón. Uh, vídeo. Bienvenido a Normandy, profesor. Es una honra que tenerte a la nave. Sí, muy emocionante. Voy a cambiarme de traje, no me gusta ir así vestido dentro del... Elusivo man branching out, ¿no? No es tan human centric. No te preocupes, profesor. Los humanos vienen a la vez más en elusivo man. Pero esta misión es demasiado grande para que ellos se sienten solo. Los colectores están abduciendo los colonistas humanos en las fringes del espacio de Terminus. No es simple abducciones. No me gustaría ser simple. Las colonias desaparecen sin un trato. No señales de distrés. No hay señales de cualquier tipo de ataque. Existe sin muchas evidencia de que algo innecesario te ocurrió en todo. Excepto que todas las personas, mujeres y niñas es desaparecido. Gas, tal vez. No, spread es demasiado lentamente. Airborne virus? No. Itó bien. No, es más desfuega. No es más desfuegues. No tienes que dudar aquí y dudar. Estamos recantados a alguna de las colonias. Quiero que analizas y IKEA para descubrir cómo los colectores hicieron esto. Sí, por supuesto. Analizas las dos amales. Vamos a necesar un lab. Es una laboración fulle equipada en el combate de la participación, profesor Solas. Si te encuentras algo razonable, pleasas recomendadas. ¿Quién es ese? ¿Pilot? No, un voz sintetizados, simuladas emocionales. ¿Puedo ser? No. Quizás. Tengo que preguntar, ¿es ese un AI? Este barco está equipado con una inteligencia artificial. ¿Un AI en el board? No, un equipo de crew. Cerver es más desesperado que yo pensé. Los colectores han tomado tens de miles de colonistas. Haremos lo que tenemos que hacer para encontrar y pararlos. Sí, claro. No se riesca a ser capturado como colonistas necesitan identificar la tecnología neutralizada. Necesitan samplas. ¿Dónde está el labo? Sí, sin gustarme demasiado la hormiga humana. A ver, yo también quiero ir al laboratorio. No me dejéis atrás, por esto. Me sigue faltando uno por desbloquear en el planeta al que acabamos de ir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Tecnología moderna. Vale, ¿dónde coño está el laboratorio? Pone aquí laboratorio. ¿Qué? ¿Juraría que esta sala antes era la sala de reuniones? ¿Cómo demonios he dado la vuelta para no darme cuenta de que he llegado al laboratorio? He debido ir por el lado que no era y por eso no lo he visto. Simplemente me he girado hacia la puerta y no me he dado cuenta. ¡Tú! ¡Mordin! ¡Guau! ¡Ha atravesado la mesa! ¡Quiero hablar de ti! ¡Madre mía! Me caían mal los hombres hormigas, pero ahora me caen peor. ¿Cómo es posible que hable tanto? ¿Has trabajado con el grupo de tareas especiales? ¿Es tu asistente Daniel se sienta bien? ¡Bien bien! ¡Siempre y seguro! En el barrio, principalmente quieto, con la plaga ya no. Levanté a él el mech de seguridad, solo en caso. ¡No puede ser demasiado cuidado! ¡Also cansado de los mechs! ¡No usé! ¡No usélo en el STG! ¡No te dices que estuvieras en el grupo de tareas especiales! ¿Qué tipo de investigación hiciste? ¡No simplemente investigación! Conocí a... ¡Ah! Kirrahi es el de... ...el de donde puede morir Rex. Pero no lo maté. ¡Ah! Birmae. ¿Qué? ¿Murió? ¿Murió? Un poco de chloérico, pero... Lovedó su mensaje. ¡Había la línea! Personalmente prefería hacer trabajo y ir a casa. Probablemente militares de bravado, jargon. ¡Chest-pounding! ¡Ah! ¡No ofensos! ¿Qué puedes decirme sobre la genopate? Bioweapon, diseñado por la cilareana de la cilareana. Deployado por Turianos contra los Kroganes, para acabar con la rebelión de Kroganes más de 1000 años atrás. Afecta cada célula de Kroganes. El nivel de crecimiento de población a los niveles preindustriales. O sea, básicamente, poco a poco van a ir... Van a ir... No sé, no pueden desarrollarse suficiente. Bueno, da igual. ¿Qué mal le podía preguntar? Razón de los estudios. ¿Por qué la STG estudiaría la genopate? La rebelión de Kroganes es maldita, peligrosa, casi tan malo como los atacos. Todas las especies de todas adaptan, mutan. Si la genopate se desplazó, necesitan ser preparados. ¡Joder! ¿Qué fue la STG preparando para hacer? Bah. Pasadelo vosotros, estúpidos hombres hormigas. No le gustan los Krogan. Los Krogan dominan la galaxia. Todos tienen vistas al motor, macho. Con lo que mola. No puedo darte cosas para que me las vayas creando, ¿o no es aquí? Terminan de investigación. ¿Es esto? Ah, aquí puedo investigar las cosas. Perfecto. Daño de fusil. ¿Investigar? Bueno, se necesita iridio que tengo. ¡Hala! Para ti. La armadura. Capacidad de Meijel me da igual. Daño tecnológico me lo pido. Elemento 0, 500. Madre mía, voy justico para hacer cosas de estas. Y de esto, no, tengo... ¡Wow! Elemento 0 a Cholón. Nada, no podemos. ¿Alguna otra cosa de estas puedo hacer? Ah, platino, vale. Ya no puedo hacer nada. Vale, pero por lo menos ya puedo investigar las cosas estas que me han ido dando. Ahora, voy a cambiarme el puñetero aspecto de cuando estoy dentro de la nave porque no me gusta ir de gala. Parece que voy a una fiesta de gala, macho. De hecho, el traje me ando por ahí a la fiesta de gala, esa de Kasumi. Y no lo comprendo. A ver, sigue faltándome un miembro de la tripulación, yo creo, en ese planeta. Aspecto informal. Ah, sí. Sí, los otros son muy feos, así. Mejor, macho. Parezca un soldado, no parezca un... No parezca que vas de boda, tío. Ahora, quiero ver... Quiero volver al planeta... Bueno, quiero... No sé, en lo de ver la nave... Quiero ver qué demonios pasa, porque no... Me falta una misión todavía por hacer en el planeta este de... ¿Cómo se llame? Omega, Omega. Omega, 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 Omega No hay mensajes para ti, comandante. Tengo que conseguirlo en este planeta, ya que estoy, ¿no? ¿Quién llevo? Vamos a llevar a Mordini y a Miranda, porque sí, sin motivo aparente. Ah, es verdad, ha subido nivel, tengo puntos de pelotón, de pelotón. Menestina incendiaria, no, carga, podría subírselos, pero la menestina de asalto al 3 me llama demasiado. Ah, a la Miranda, tiene 6 puntos. Pues esto, por ejemplo, alteración, no. Podemos subirte esto. Ahora, esto te voy a subir. A ver, y Mordini, científico, más científico, y más científico. Es más, creo que los voy a poner automáticos después, al final como me da un poco igual lo que suban ellos. La plaga ha sido completamente erradicada, Shepard. El asistente de Dr. Solis ha estado ayudando a cualquier paciente con complicaciones. Excelente, sabía que podía hacerlo. También he accedido mensajes entre grupos mercenarios sobre planes de lidiar con... ¡Ajá! Ahí está. Hay una estación de reclutamiento de Afterlife que puede tener información sobre él. Puesto de reclutamiento de Afterlife. ¿Dónde está el puesto de reclutamiento de Afterlife? Ups, no quería hablar contigo, pero bueno. ¿Sabes algo sobre esto? Te ha salvado muchos problemas. Te podrías ser agradecido. ¿Gracias? Eh. Ahora tengo que lidiar con los escravos que se llaman de la reducción de sus plantas. Pero eso puedo hacerlo. ¿Qué es tu trabajo aquí exactamente? Supongo que mantener la fortuna en línea. Deberlos fuera de la vista de Aria. Y eso es así. No hay mucho que hacer nada más. O la forma de que esos vorcha se llaman. Tengo que hacer algo de pronto. Hay un montón de vorcha aquí. ¿Qué están planeando? ¿Vorcha? ¿Plan? Jajaja. No hay pestilence. Nada más. Si se comienzan a planear, todos estaríamos en problemas. ¿Qué es tu trabajo aquí exactamente? Supongo que mantener la vorcha. No hay ningún problema de que los vorcha se llaman. Tengo que hacer algo de pronto. Solo voy. Mantén el buen trabajo. ¡Yuuu! Rebeldía porque sí. Bueno, volvemos a mirar el mapa. Reclutador, mercenario... Vale. Tengo que entrar al... No, tengo que esperar cola porque soy... Ese tío sigue en la misma cola de antes. Es el mismo. No. El humano enfadado. Y tú, ¿cómo te llamaba? ¿Cómo se llamaba el hombre hormiga? Mar... Ey, quiero abrir. Marrus o algo así. Es tu última oportunidad. La primera y la última para que me caigas bien. Si tienes alguna frase buena con el reclutador, te quedas. O bueno, o en esta misión. Si no, te piras a tu casa. ¿Por qué no te pasas dentro? Te vas pagando cuando el trabajo se terminó, como todos los demás. ¿Quién es después? Te tres parece que puedes hacer algo de malo. ¿Tienes a una buena lucha? Claro, si este es el lugar para ir a la gente a la gente. Si este es el lugar. La tasa standard es 500 créditos cada vez. Te vas pagando cuando el trabajo se terminó. Si te mueren, tus amigos no reclaman tu parte. Te necesitas tus propias y armadas. Parece que tienes que cubrir eso. Y no, esto no te hace un miembro de los Los Ángeles de la Cámara 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 de la Cámara. Te eres un freelancer. Period. ¿Tienes preguntas? ¿Dónde vamos? Juste a la depotación de transporte en el club. Uno de nuestros chicos te va a llevar de ahí. Sine en el siguiente. ¿Hey, es este donde me sigo? Mentira, no la vas a usar. ¿Vas a ir a la escuela? Oye, macho. ¿Otra vez con los poderes de Jedi? Confíjame, chico. Me agradecerás tarde. Centro de tránsito. ¿Dónde coño está eso? No sé que ¿dónde está el centro de tránsito? ¿Quién me iba a llevar a dónde? ¿Quién me iba a llevar a dónde? ¿Quién me iba a llevar a dónde? ¿No? ¿Quién me iba a llevar a llevar a dónde? ¿Qué depende de lo que Aria tiene en cuenta? Aria ha estado preguntado que algunos mercados de sangre se planean matar un viejo amado de ellas. Un Krogán llamado Patriarch. ¿Quién me gustaría mantener eso de que suceda? ¿Qué es Aria? ¿Quién me va a proteger? El Patriarch fue uno de sus enemigos más mortos en la antigüedad. Ahora mantiene lo que queda de ellos alrededor como un tráfico. En cuanto a que vive, es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando vas contra a Arya. ¿Y qué tal si no le ayude? A lo mejor luego podría matar yo a Arya y quedarme su chabolo. A ver, me puedan pagar. Voy a trabajar en ello. ¡Bien! El Patriarch está abajo, probablemente se encargado por sus vans. Hacenlo en la escena hasta que los mercs sigan adelante. Venga aquí cuando se ha hecho, y obtendrás a tus hijos. Voy a volver cuando el trabajo esté terminado. ¡Buenas suerte! El Patriarch está abajo, eso sí que lo sé. Lo que no sé es dónde tengo que ir para hacer la misión de encontrar al Arcángel, porque eso sí que lo necesito. Para mi grupo. Aunque bueno, puedo pasar el juego sin todos los aliados, pero me gustaría ver a todos. Voy a darles una oportunidad. ¿Dónde estaba el Patriarch? ¿Estaba por aquí? Aquí estás, Patriarcha. ¡Ah! 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 Tal vez que la reputación de Aria no sea más mi preocupación. Tal vez que me quedaré. Ver a quién me parece muy importante para matar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me meterse con su hombría de oro! De... de... de Krogan. ...que es una... de Krogan. Aria me dejó vivir. Él me dio la posición de honor como su advisor. Ella te dio la posición de comfort como su trophy. ¿Es eso lo que quieres? ¿Puedes ir a la lucha? Quiero que ella me matara el día que me matara. Eso sería una muerte gloriosa. Pero tal vez no es demasiado tarde para morir bien. Tal vez estos asesinos recuerdan mi nombre. Adiós, hombre. Gracias. Ahora está bajo control. Tengo que hablar con Grif, que está por aquí. He cumplido mi misión. Se va a suicidar vilmente. ¿Quién quiere hablar contigo? ¿Tú? Vale, hemos enfadado a Aria. Eso es bueno. Hola, Aria. He oído que mi viejo amigo Patriarca murió. Se salió en un blanco de gloria. No sabías nada de eso, ¿verdad? ¿Y ya está? ¿No te vas a enfadar? Nada más. No tiene nada que decirme. Vaya mierda de regañina. Me ha echado por matar a su trofeo. Parece que no tengo mucho tiempo para esperar. Tienes todo el tiempo en el mundo. ¿Arcangel? No tanto. Vamos a parar Arcangel. No sé quién es Arcangel, pero vamos. Wow, 3000. Sigo sin saber dónde coño tenía que ir. Ah, zona de transporte fuera del club. Gracias por la información. Por fin alguien que me ayuda. ¡Vamos, déjame entrar! ¿Cuál es la zona de transporte? Depósito de transporte. Gracias, mapa. Ah, hola. Menos mal. Ya era hora. Tú, déjame irme de este roca. Espero que estés listo. El Arcangel ha estado annihilando a tus freelancers. Estás listo cuando estés. Entra. ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! Puedo irme de este planeta de mierda. A encontrar Arcangel. Bueno, básicamente es... ¡Ah, no! ¿Qué transporte si es un ascensor como el que fui antes? Pensaba que iba a ir en un coche, coño. Puedo elegir a más gente. Venga, vamos a hacerte una última oportunidad, Mordin. Y Kasumi. Y Kasumi ha resultado ser la polla. Maestra Ladrona. Maestra Ladrona. Definitivamente. Tú, Mordin, a ver si haces algo. Ahora, sin embargo, sí que vamos en un coche. Es hora de enviarme a alguien que me parece que puede realmente luchar. Ellos te dirán lo que estamos ante. El recruiter era un poco vague. No. 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 Adió ravACitatesself from the blvr. Archangel's killed dozens out there already. Si... Yo no quiero matar al archangel, quiero... Aliarme con el. ens the ladder. You will no her. k larger than the archs ofuli byin. ¡Oh! Podemos sabotearles. ¿Hay alguna forma de sabotear los mechs que tienen aquí? ¿A qué le disparáis? ¿Es eso que se ve al fondo? Vamos a ver. Quiero ver si podemos sabotear algo aquí primero, como me ha dicho la inteligencia artificial. No veo cosa por aquí. Voy a ir por donde estaba yendo. De hecho creo que no hay ninguna otra ruta que seguir, pues nada. Hola compañeros, ¿puedo sabotearos? No, necesito una mierda de ti. Ya habló con Garm y sus hombres y él están a bordo. Suponiendo que esta operación tenga éxito... Bajo un taco una morada alta... ¡Buah! ¡Nada!